Hola, soy Darío Pimentel. Hoy hablaré sobre mi propuesta para ayudarte a vender. Mi intención es que la venta sea lo más fácil para ti, siguiendo estos pasos. Primero, realiza un análisis comparativo del mercado para establecer un precio adecuado. Segundo, te asesoro sobre mejoras necesarias, por ejemplo, pintar. Tercero, tomo fotos y videos profesionales de tu propiedad. Cuarto, publico en rimax.com.py otros medios digitales y promociono en redes sociales. Quinto, atiendo a los compradores de manera personal, telefónica y digital sin que afecte tu agenda. Sexto, muestro tu propiedad a los interesados. Séptimo, recibimos las ofertas de compra y negociamos para obtener el mayor precio posible en el menor tiempo. Estoy disponible en el más 595-994-600-007. Tu potencial es infinito.